Noveno día, estamos tratando de montar las bicicletas y partimos de Riva de Sella para intentar llegar en principio a Villaviciosa. Partimos de Riva de Sella, cruzando su río por el puente de la Nacional 634. Muy pronto nos situamos en la playa de Santa Marina, de más de un kilómetro de longitud. Desde aquí hay buenas vistas del monte Gorbero y su ermita de la guía, que visitamos en la etapa anterior. En su paseo marítimo podemos apreciar la huella de la arquitectura indiana de primeros del siglo XX, como el Palacete de Villarrosario de 1914, que hoy día se ha rehabilitado para su uso como un prestigioso hotel. Salimos de Riva de Sella y vamos destino a San Esteban. Tomamos una tranquila carretera local que pasa por la localidad de San Pedro de Leces, dirección a San Esteban. Antes de llegar a esta última población, en el cruce de la aldea de Abeu, tomamos un carril asfaltado que nos va guiando por un pequeño valle salpicado de praderas hasta las inmediaciones de Vega de Riva de Sella. Dura subida de San Esteban, pero bonita bajada. Pero en la guía no pone nada, ¿no? Entonces, a partir de aquí, ¿qué? Hasta la isla. Porque el camino por aquí, para los ciclistas, es embarrado y difícil. De nuevo, ante posibles caminos embarrados, tomamos la opción carretera. En la etapa anterior, nos llovió acá en la tarde, así que no quisimos arriesgar. La carretera que transitamos es el Nacional 632. Sentimos la costa muy cerca, pero el asfalto nos lleva al interior, al Concejo de Carabia. En Prado, encontramos la iglesia de Nuestra Señora de la Consolación, un templo sencillo construido en 1982. Continuamos dejando a otras poblaciones como Carrales o Duesos. En esta última, aparece de nuevo la costa, para brindarnos una panorámica de la localidad de la isla y de Lastres al fondo. Descendemos hasta llegar a la playa de las Pasa, dividida en dos por la desembocadura del río Espasa. Poco después, llegamos a la isla y su playa, que contiene un islote lleno de vida llamado El Piñón. Para llegar a Colunga, nuestro próximo destino, vamos por una pista peatonal paralela a la Nacional 632. Como siempre, agradecemos todo lo que sea esquivar el tráfico de vehículos. En nuestra breve estancia, visitamos la iglesia de San Cristóbal el Real, una hora del siglo XIX, aunque sus orígenes son románicos. En el exterior destaca su entrada porticada y en el interior su retablo de estilo neoclásico. Dejamos Colunga y vamos a Villaviciosa, que nos quedan unos 17 kilómetros. La carretera local CL-1 nos acompañará durante algunos kilómetros y sorteará la autopista A8 por un paso a nivel subterráneo. Este trazado tiene un perfil ascendente hasta la hiera, con algún que otro repechido exigente, sobre todo en el tramo final. Pero hay agradables pausas en el camino, como en Pernus, donde se ubica el aire de la iglesia de San Pedro, originaria del románico del siglo XIII, aunque fue reconstruida en el siglo XVIII, en estilo barroco popular. Buena subida la caída hasta la hiera. Tras trayera, entramos en el consejo de Villaviciosa, siguiendo un bonito descenso entre montes hasta su capital. En el trayecto, la carretera CL-1 atraviesa la localidad de Priesca, con su iglesia de San Salvador, uno de los pocos ejemplares de arquitectura prerrománica asturiana que se conservan. Esta iglesia se levantó en el año 921, aunque tiene añadidos como su espadaña construida entre los siglos XVII y XVIII. El camino deja el asfalto y se interna en un tramo conocido como el Caminón. Con el mismo transitamos por una senda emboscada en la que decidimos arriesgarnos al posible barroco. Una dificultad de la que no estuvimos exentos, pero que no fue a mayores y nos dio algunos momentos de diversión. Es lo que tiene que coger por caminos. Volvemos a pasar bajo la autopista a 8, y tras dejar atrás varias aldeas, poco a poco las pistas van aproximándonos a la localidad de Villaviciosa. Desde aquí, ya podemos apreciar su día. La verdad es que no es muy improviso para caminar por aquí, poniendo de piedras. Una senda algo incómoda conecta con la Nacional 632, que nos lleva directos al destino del ecuador de esta etapa. Villaviciosa bien merece una visita más pausada. Tras sellar en el ayuntamiento nos dirigimos a la Plaza San Francisco, donde encontramos por un lado la escultura de la manzanera, en alusión la gran importancia de la comarca como productora de manzanas, ligada también a la industria de la fabricación de sidra. Junto a la manzanera se divisa la iglesia de Santa María de la Oliva, otro diamante en bruto de la arquitectura románica tardía. Fue levantada entre el siglo XIII y XIV, por lo que dispone también de algunos elementos del gótico, como los que encontramos en el interior de los arcos ojivales que sustentan el altar. También del gótico destacar el rosetón de la portada o los sepulcros laterales. Bueno, pues aquí en Villaviciosa acaba nuestro camino del norte. Ahora empieza nuestro camino primitivo. Tenemos que desviarnos hacia Oviedo. Nos espera una buena subida, la subida hacia la campa. Gracias, buen camino. Reemprendemos la marcha por un carril paralelo a la ría, que poco después cruzamos a la altura de la parra. Vamos a ir por la ruta de Valdediós para ver la iglesia. Conectamos con la carretera AS267 para enlazar más tarde con la VV10, dirección a Casquita, donde pondremos fin a nuestro camino del norte rumbo a Oviedo para empezar el primitivo. Bueno, y aquí en este punto es donde decidimos coger el camino a Oviedo para seguir el primitivo. El camino no nos da tregua. Apenas tenemos tiempo de valorar que ya no volveremos a ver más la maravillosa costa del Cantábrico. Pero nos conmueve lo que queda por venir. El camino primitivo nos produce un enorme respeto, aunque parece que algunos habitantes se empeñan en restar la importancia. Poco después, a la altura de Castillo, nos desviamos del camino oficial para tomar la variante que nos lleva al conjunto monumental de San Salvador de Valdediós. Es un tramo un poco más largo y más duro, pero merece la pena por su valor artístico. En el trayecto cruzamos barrios como La Ribera, que nos regalan auténticos entornos rurales y naturales. El río Valdediós casi puede decirse que nos hace de guía hacia un destino que ofrece su resistencia. Ya en el conjunto apreciamos la iglesia de San Salvador de Valdediós, también denominada El Conventín, un valeroso edificio prerrománico asturiano construido a finales del siglo IX. Algunos detalles son algunas ventanas con celosías y otras con columnas que sustentan arcos de herradura, típicos de la arquitectura mozarabe. Justo al lado de la iglesia se encuentra el monasterio de Santa María, con su iglesia del mismo nombre construida en estilo cisterciense en el siglo XIII, ya en la última época románica de Asturias. Aunque el pórtico es del siglo XVI, hay que matizar que el estilo cisterciense destacó sobre todo por la escasa ornamentación que se imprimía en sus templos, sobre todo en los interiores, donde algunas imágenes y los retablos son añadidos posteriores. Volvemos a notar en nuestra agenda otro lugar al que volver. En el monasterio hay un albergue llevado por las monjas de la orden, y además tiene que ser toda una experiencia dormir en este valle tan aislado de la población. Ahora, vuelta a la realidad, al subir la corta pero dura cuesta del alto de la campa. A medida que avanzamos podemos apreciar la altitud superada, con la bicicleta cuesta, sí, pero superada. Seguimos subiendo, joder tío, cuesta y quita, guapa, guapa, venga, un poquito más. Parece que a un ruiseñor también se le dragantó la dichosa cuesta. Bromas aparte, volvimos a dejar el animal en su hábitat con la esperanza de que encontrase su camino. Ya hemos hecho la subida principal. Estamos bajando, hemos pasado ya por Figares, camino a Vega de Sariego. Seguimos la carretera SR1 pasando por Armante y El Castro. En este último lugar tomamos un carril de tierra que deja a la derecha la Peña Cariza de Careses, de más de medio kilómetro de altura. Finalmente, conectamos con la vía AS331 directos a nuestro destino de hoy. Pola de Sierro. En la etapa siguiente iniciaremos oficialmente el camino primitivo. Venga, vamos a echar a la etapa nueve.